Música Amigos, bienvenidos a Sazón de Familia. Hoy prepararemos las tradicionales medias de seda. Una bebida muy fácil de preparar en nuestras casas y que no nos tomará mucho tiempo. Lo que ocuparemos es lo siguiente. Bien, ocuparemos media taza de leche regular, dos caballitos de leche evaporada, un caballito de lechera o leche condensada, medio caballito de granadina y medio caballito de almíbar de cerezas, así como cerezas al gusto y el licor que estaremos utilizando es el ron blanco. Para acompañarlo, esto ya es opcional, crema batida y un poco de canela. Empezaremos por agregar tres cerezas a nuestro vaso. Estas de preferencia a mí me gusta machacarlas un poco. Agregamos nuestra media taza de leche regular, nuestros dos caballitos de leche evaporada, la lechera, que es nada más un caballito. El medio caballito de granadina y el almíbar de las cerezas. Todo esto lo mezclamos bien. Y como pueden ver, ya agarro un color rosita. Queremos que se mezcle bien para que la lechera, la leche condensada se disuelva bien. Una vez todo bien mezclado, vamos a agregar hielo. A mí me gusta agregar bastante para que esta bebida quede fresca y es mucho más rita así. Con eso. Y ahora sí agregamos nuestro licor, que es el ron blanco. Yo estaré añadiendo once y media. Revolvemos un poco más. Se empieza a ver delicioso y se antoja. Y arriba agregaremos un poco de crema batida. Un poco de canela. Y ya para adornar nuestra bebida, una cereza encima. Y así quedan nuestras medias de seda. Como pueden notar, es una bebida muy rápida de hacer y que todos en casa la podemos preparar. Aquí en casa es una de nuestras favoritas y los invitamos a que la preparen en su casa. Estoy segura que les va a gustar. Muy rica y refrescante justo para este tiempo. Espero les haya gustado y nos vemos en la próxima aquí en Sazón de Familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!